Nos encontramos en Telde, duet de la educación para el desarrollo de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. En esta última sesión del Diplomado Virtual en Gestión Pública, que organiza la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas, en convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, vamos a desarrollar la cuarta unidad de la cuarta semana, que trata sobre el primer módulo, Planeamiento Estratégico para Instituciones Públicas. Les habla el doctor Carlos Guanilo, Paredes, docente y tutor de este primer módulo del Diplomado en Gestión Pública. ¿Cuál es el contenido semanal en esta cuarta y última semana? Tenemos cuatro temas. Primero, la Directiva para la Formulación de los Planes Estratégicos Institucionales 2002-2006. La Directiva de Formulación del Plan Estratégico de las Empresas bajo el Ámbito de la FONAFE. El tercer tema, Indicadores Observados del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 de la PCM, Presidente del Consejo de Ministros. Y el cuarto tema, el diseño del Plan Estratégico Institucional. Como ya es costumbre en estas conferencias virtuales de todos los días, digamos, jueves, que se graba el programa y se emite los días que ustedes tienen su tutoría, sábado y domingo, vamos a tratar sobre la Directiva de Formulación del Plan Estratégico de las Empresas bajo el Ámbito de la FONAFE. ¿Qué cosa es la FONAFE? Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y que está regulada por un acuerdo del directorio número 001-2008-019-FONAFE. ¿Cuál es el objetivo de este dispositivo legal? Lograr que los planes estratégicos de las empresas de la corporación FONAFE estén alineados con los objetivos estratégicos de la misma corporación, en su calidad de encargado de dirigir la actividad empresarial del Estado. Vale decir, regula la actividad empresarial del Estado. Es un esquema piramidal que tiene una jerarquía que vamos a ver enseguida y esta, digamos, conformación, esta estructura piramidal incluye estrategias del FONAFE, las cuales deberán ser las líneas maestras para las empresas que forman parte de esta corporación. El plan estratégico institucional, que es el elemento fundamental que precisamente vamos a tratar en este tema dentro del ámbito de las empresas que están bajo la, digamos, modalidad del Estado y bajo la jurisdicción del Estado, es un instrumento orientador de la gestión institucional. Y está formulado desde una perspectiva temporal mayor al corto plazo. Y mayor al corto plazo es mediano plazo. Que enuncia la misión, la visión, los objetivos estratégicos, las estrategias, los indicadores de desempeño y las metas de una empresa. Vale decir, todo lo que se llama en planeamiento estratégico, el proceso integrado de la planeación o del planeamiento estratégico aplicado a las empresas del Estado. Esta estructura del plan estratégico institucional tiene la siguiente estructura. El rol de la empresa, que enseguida vamos a ver de qué se trata. La ambición como la suma de las metas que espera la organización en el mediano plazo. Cinco años para el ámbito gubernamental. La visión como el conjunto de expectativas que tienen los directivos, los, digamos, jefes del sector, el presidente de la República, las políticas generales del Estado, respecto al camino que debe seguir una organización en un futuro previsible. El diagnóstico general, que se efectúa a partir del análisis del macroambiente y del análisis del microambiente. El análisis del microambiente, para comenzar por este segundo lugar, es lo que en teoría general del sistema se llama el sistema cerrado. Es la empresa en sí. Son todas aquellas fortalezas y debilidades que nosotros podemos identificar en nuestra empresa, en nuestra institución. Y el análisis del macroambiente significa el entorno, todo aquello que rodea a la empresa y que en la misma perspectiva de teoría general del sistemas conforma el sistema abierto. Entonces, ¿qué cosa es el sistema abierto para teoría general del sistemas aplicado al planeamiento estratégico? Es la empresa más su entorno. Bien, la empresa, sistema cerrado, en el cual nosotros debemos analizar todas las fuerzas que contienen el interior y el macroambiente, que es el entorno y que en conjunto forman el sistema abierto. Bien, los objetivos estratégicos. A partir del diagnóstico general, que como hemos dicho, se hace función del análisis interno y del análisis externo, nosotros identificamos problemas. Y cuando tenemos problemas que resolver, seguimos un camino. Y ese camino es el objetivo. Sin embargo, el objetivo nos va a llevar a una meta. Pero esta meta, a la cual nosotros aspiramos llegar de una manera paulatina o de una manera, digamos, en un solo acto, ya en la ejecución del plan estratégico, puede estar muy lejos o puede estar muy cerca. Mientras más lejos se encuentre la meta, a la cual estamos nosotros dirigiéndonos por un objetivo, mientras más lejana esté la meta, se reducen más las probabilidades de llegar a ella. Como una manera de asegurar, de manera relativa, porque en esta época no podemos asegurar nada en el análisis estratégico, pero sí asegurar que las probabilidades de llegar a esa meta sean más elevadas, nosotros tenemos que incorporarle una estrategia a este objetivo. Y que, pues, es una estrategia dentro de las múltiples definiciones que nosotros podemos dar. Una estrategia es una decisión, es un método, puede ser una técnica, puede ser una tecnología, puede ser una intervención de diversos índoles, que se aplica sobre el objetivo, este camino que está llevándonos a la meta, para elevar precisamente las probabilidades de que podamos obtener esa meta o lleguemos con un alto nivel de probabilidad en la meta que nos hemos trazado. En consecuencia, esta estrategia más el objetivo, que es el camino que nos lleva a la meta, forman lo que se llama el objetivo estratégico. Las estrategias, que acabamos de mencionarlas, los objetivos específicos. Tenemos objetivos generales que dan respuesta a problemas generales, pero los problemas generales están conformados, están integrados por problemas secundarios o problemas específicos. Estos problemas secundarios o problemas específicos van a dar origen a la vez a objetivos específicos u objetivos secundarios, que nos lleva a metas de esa misma categoría. Bien, una vez que tenemos nosotros establecidos nuestros objetivos a partir de suma de estrategias que acabamos de ver y de el objetivo, sea este general o específico, nosotros tratamos de medirlo. ¿Y cómo lo medimos? A través de indicadores de desempeño y de las metas ya concretas que nosotros esperamos lograr de manera, digamos, paulatina a lo largo de cinco años, que es el plan estratégico de mediano plazo en el ámbito gubernamental. Y enseguida nosotros elaboramos un mapa estratégico que precisamente vamos a ver en los segundos que viene. Comenzamos con el rol de la empresa, que no habíamos hablado mucho hasta este momento, pero tenemos que establecer en el proceso de planeamiento estratégico empresarial en el ámbito de las empresas del FONAFE, tenemos que ver el rol de la empresa. ¿Y qué cosa es el rol de la empresa? De la empresa pública, evidentemente. El Estado peruano en épocas anteriores a los años 90 era un Estado demasiado grande cuando la tendencia ya desde los años 80 indicaba que la eficiencia de los Estados, Estados modernos o que tendían hacia la modernidad, se caracterizaban básicamente porque tienen que ser estructuras pequeñas, estructuras que más que dedicadas, enfocadas a la inversión, que no está negado, obviamente, pero más que orientadas plenamente a la inversión, a dirigir empresas, deberían estar en el ámbito de la normatividad, de la regulación, de la protección del consumidor. Sin embargo, a partir de esa época, se redujo sensiblemente el número de empresas públicas, como se denominaba en esa época, empresas del Estado. Actualmente, quedan en promedio 37 empresas de varios, unos cientos quizás, que existían de los años 90 hacia atrás. Incluso el Estado tenía grifos, tenía cines, salas de cine. Entonces, con este número que aún conserva el Estado en el ámbito empresarial, la eficiencia no siempre es la ideal. Por razones diversas que no competen un poco al curso, pero que, en términos generales, la conocemos. La eficiencia no es comparable a la eficiencia de empresas de similar categoría en el ámbito privado. Y entonces, nosotros no conocemos cuál es el movimiento financiero y el movimiento patrimonial o el patrimonio que tienen estas empresas a ciencia cierta. Hay mucha movilidad de cifras y hay muchas veces imprecisión también en estas cifras. Es usos y costumbres del ámbito gubernamental en el Perú y quizás en América se da estas circunstancias parecidas. Como les decía, en la década del 90, el Poder Ejecutivo ya era propietario de algunos cientos, más de 200 empresas en diversas actividades de la economía nacional. Y llegaron a tener un déficit y ese fue el punto de quiebre que se decidió precisamente cambiar el modelo, llegaron a tener un déficit operacional de 2.500 millones de dólares, que en esa época era una cantidad muchísimo más impactante en los años 90 que esos 2.500 millones de dólares a, digamos, valor actual. Y incluso un dato adicional y también impactante, impresionante. Esos 2.500 millones de dólares de déficit de las empresas públicas significaba en ese momento el 10% del Producto Bruto Interno. Entonces, imagínense, 10% del Producto Interno se perdía por mala gestión empresarial. Independientemente, ¿no?, de esta discusión que es permanente y que quizá no tenga, no lleguemos jamás a un consenso sobre la conveniencia de que el Estado tenga tal o cual empresa o tenga un número determinado máximo de empresas, independientemente de esta discusión, hay distintos sectores económicos que deben, están promoviendo determinadas actividades, ¿no?, en el ámbito empresarial y algunas con éxito. Aquel, aquella afirmación, incluso está en la Constitución, ¿no?, de este rol, digamos, subsidiario del Estado, el normativo regulador del Estado es importante, pero también debe haber ese balance con la entidad privada. ¿Verdad? Entonces, las empresas públicas, cuando se llaman o se denominan de tipo estratégico, vale decir que son empresas que deben administrar algunos recursos que en el mundo ya están siendo escasos y que puede significar la diferencia entre un desbalance de poder en el sentido, digamos, económico del tema, de poder entre determinadas naciones, básicamente respecto a nuestros vecinos, entonces nosotros sí debemos tener en cuenta que es necesario. Por eso decía, a mi modo de ver y de algunos analistas, no es excluyente el hecho de que se conviva o que conviva la empresa del Estado con la empresa privada, ¿no es cierto?, y tampoco que el Estado pueda tener este rol empresarial, que es importante porque, en cierta medida, equilibra, ¿no es cierto?, la oferta y la demanda, equilibra los precios y equilibra básicamente la oferta. Muchas veces se crea algún tipo de monopolio, eso es lo que quizá no es conveniente. Las empresas del Estado debieran competir en muchas de las áreas con las empresas también, digamos, comerciales, porque de esa manera pueden establecer equilibrios, ¿no?, y no dejar simplemente al libre juego completo, absoluto, del mercado, que muchas veces crea conservación de precios y que al final afecta al consumidor. Ese rol, ¿no?, regulador, es el que nosotros queremos y todo, me parece, queremos que tenga el Estado respecto a las empresas. ¿Son un aporte del Estado o son una carga pesada para todos? Esa es una pregunta que podemos tener múltiples respuestas. La experiencia nos ha enseñado que puede haber casos en los cuales se dirigió brillantemente una empresa del Estado. Pero es cuestión de personas, ¿verdad? Y entonces, las instituciones están formadas por personas, pero las personas pasan, las personas pasamos, las instituciones, como se dice de manera corriente, quedan. Lo que hay que fortalecer son las instituciones. Entonces, ¿son un aporte del Estado o una carga pesada para todos? Dependerá del nivel, digamos, de integridad, por decir lo menos, que tengan los que dirijan estas empresas del Estado. Entonces, volvemos a caer en la misma idea. Es cuestión de personas, no cuestión de instituciones. ¿Cuánto gastan las empresas públicas? ¿Gastarán mucho más que las empresas privadas? Es probable, es probable, porque muchas veces tienen mucho más personal y el costo de personal es de los más altos para producir. Tienen mucho más personal que una entidad privada. Y eso es un hecho concreto, lo vemos a diario, no es nada oculto, ¿cierto? Por el Sistema Nacional de Transparencia, pues podemos tener acceso a muchas cifras. Y eso lo podemos constatar, no hay nada cifrado acá, ¿no es cierto? No hay nada que esté encriptado. ¿Cuáles son los activos que administran? Muchas organizaciones, muchas empresas del Estado no saben cuánto es su patrimonio, no saben qué propiedades tienen, no saben cuáles son sus activos, así a ciencia cierta. Hay mucha movilidad, ¿no? Hay muchas decisiones que se toman incluso fuera de las empresas y que llega o que conduce a estas empresas a no conocer cuáles son sus activos que están administrando. ¿Cuál es el presupuesto anual? Ahí tenemos un referente, quizá el correlato con el plan estratégico sea precisamente el presupuesto. Y entonces, ahí como que las cosas están un poquito más claras. Pero sin embargo, siempre hay mecanismos que pueden hacer que los presupuestos en cierta medida y bajo ciertas circunstancias pueden variar. ¿Son eficientes las empresas públicas cuando se es eficiente? Cuando se logra la meta, pero con el menor consumo o el menor insumo de factores y recursos. Entonces, en ese concepto primario de lo que es la eficiencia, ¿son eficientes las empresas públicas? Son preguntas que se dejan a la libre respuesta. Yo un poco que podría inducir alguna respuesta y a veces me da la tentación y lo hago, ¿no es cierto? Pero son preguntas que he traído para que se respondan, ¿no es cierto? Que ustedes la lleven a la tutoría que tenemos el fin de semana y podamos conversar el tema, ¿verdad? ¿Quiénes tienen utilidades? Algunas tendrán utilidades, otras estarán a pérdida permanente, otras tendrán unas utilidades muy inferiores respecto a las utilidades que una actividad similar tiene en un país con condiciones similares también a la nuestra y vemos ese diferencial porque en otros países una actividad exactamente igual o muy similar tiene rentas mucho más altas y porque en nuestro país al final ganamos pero ganamos muy poco, ¿no? Queda muy poco para el Estado. ¿Quiénes tienen pérdidas? Eso es un poquito más grave. Hay un argumento, ¿no? Que se dice, bueno, eso es de necesidad pública y entonces nosotros tenemos que conservar unas tarifas debajo del costo. una empresa sea pública o sea privada en cualquier parte del mundo debe dar renta porque o si no debería eximirse de esa palabra empresa o de esa categoría de empresa porque una empresa es una organización que legalmente, éticamente, moralmente debe obtener lucro, debe obtener ganancia. Si vamos a subvencionar eso puede entrar por algún otro mecanismo que también hay, existen los mecanismos, pero una empresa al final tiene que quedar en azul. Entonces, hay algunas empresas que tienen pérdida, veamos los números, ¿no es cierto? En su momento, veámoslo. Y hay que analizarlo y hay que buscar un poquito de información y nos daremos cuenta que esta pregunta de quiénes tienen pérdidas es bastante pertinente. ¿Bien? Bastante pertinente. ¿Qué es un mapa estratégico? ¿Qué es lo último en lo que acaba el planeamiento estratégico empresarial en el enfoque gubernamental? El mapa estratégico es una herramienta del Balance Scorecard, ¿no? Que permite implementar y comunicar la estrategia. El Balance Scorecard en buena cuenta es un software, ¿bien? Que nos permite efectuar un seguimiento, un monitoreo permanente de los planes estratégicos. Se basa en cuatro perspectivas. La perspectiva financiera, cuatro perspectivas, cuatro enfoques, ¿no? Cuatro dimensiones. La perspectiva financiera, la perspectiva del cliente o usuario, ¿no? Estamos hablando de términos generales, pero para el estado de su usuario, procesos internos, todo aquello que se gestiona al interior de la empresa. Aprendizaje, ¿no? Que nos lleva a conocimiento y crecimiento, ¿no? Todo esto en un entorno de relaciones permanentes de causa y efecto. Además, un mapa estratégico es una representación visual de los objetivos estratégicos y las relaciones precisamente de causa y efecto que existen entre precisamente estos objetivos, las estrategias y las acciones. Identificar los procesos y sistemas de apoyo necesarios para implementar la estrategia también es una de las ventajas que nos da el confeccionar y el manejar un mapa estratégico. Vamos a ver ahora un diagrama y ahí ustedes lo van a tener un poco más visual. Tiene la función este mapa estratégico además de comunicar la estrategia y motivar al personal. Cuando un personal, los colaboradores en una empresa del Estado y en cualquier empresa además, incluso en cualquier institución del Estado que no sea empresa, tienen diversos tipos de motivaciones. Algunos están con muy poca motivación porque no ganan bien, porque las labores son muy rutinarias, porque quizá quieran o aspiran algo que es aspiración natural, que nuestra sociedad sea meritocrática y no lo es. Muchas veces no es meritocrática, eso es por cuestiones estructurales del Estado, no son cosas nuevas. Es estructural. Hay que cambiar en la medida que sea posible y que haya la decisión, se debe cambiar, quiere ser una sociedad meritocrática, pero a veces las sociedades tienen una estructura y cambiarlas radicalmente hacia sistemas más perfectos, más proyeccionados, a veces lleva su tiempo y a veces como que se avanza y quizá en otro momento se va a tener que retroceder. Bien, es, digamos que, tendencias humanas. Entonces, el personal en el ámbito gubernamental, tanto de las empresas públicas como de las otras instituciones estatales del sector gubernamental, tienen diversos grados, diversos niveles de motivación. ¿Cuándo se van a sentir más motivados? Cuando vean que se logran metas y cuando vean que esas metas que se logran van a redundar en beneficio de ellos también. Entonces, hay que comunicarles la estrategia para que se conozca y para que ellos traten de construir un enfoque, digamos, corporativo hacia el logro de esas metas que son al final comunes. También permite una alineación y un enfoque de toda la organización hacia la estrategia. Muchas veces tenemos un brillante líder, pero ese líder no sabe comunicar las estrategias, no sabe comunicar los caminos para poder reforzar los objetivos y que lleguen todos, todos lleguemos a la meta. Entonces, el mapa estratégico nos permite precisamente alinear y enfocar a toda la organización hacia esa estrategia. y vamos a ver acá un diagrama que nos va a permitir tener una visión un poquito más, digamos, concreta, ¿no?, en la abstracción, que es un mapa estratégico, sobre lo que es precisamente este instrumento importantísimo en la planificación institucional. tenemos cuatro niveles, tenemos cuatro niveles, aprendizaje y crecimiento, procesos internos, usuarios, que en el caso de la actividad privada se utiliza el concepto de clientes, en la actividad pública, en otras sociedades también se utiliza el término de clientes, pero a veces hay alguna resistencia, ¿no?, y muchas personas quieren seguir, digamos, lo más ortodoxo posible, los cánones. Las leyes y las normas de este siglo son normas flexibles, ya no hay esas normas rígidas que nosotros tenemos que apegarnos a un término y no podemos salir de ese término. Podemos utilizar variedad de conceptos siempre y cuando sean los pertinentes y no falten a la norma, eso sí, podemos en algunos casos también, algo que la norma no lo establece porque las normas nunca son perfectas, nosotros podemos también incorporar algunas etapas, algunos procesos que pueden mejorar los resultados y eso no es, digamos, no es negado ni es inconveniente para la institución, más bien es conveniente. En consecuencia, no tengamos mucho miedo de los términos porque, si bien es cierto que hay variedad de términos y muchos vienen de la actividad privada, el que legisla toma uno y en esa rigidez normal asume que ese es el único camino que se puede seguir. No es tan cierto, ¿verdad? Cuando se hacen informes, cuando se presentan documentos, hay que ceñirnos, obviamente la terminología mayormente aceptada. Pero si nosotros vemos documentos variados del Estado, vemos que las terminologías son diversas, son diversas, ¿no? Muchas veces no es exclusivamente la que está en la ley, pero son equivalentes y no hay que tener mucho temor, ¿no? Para usar eso. Entonces, usuarios, ¿no? Clientes. En las universidades, por ejemplo, antes se tenía mucho miedo, ¿no? A decirle cliente a la luz. Ahora, en las actividades, digamos, en la universidad pública, en la universidad privada, se le llama clientes porque ambos reciben un servicio y exigen una calidad de servicio, pagan de una u otra manera, pagan directamente en la actividad privada, en la universidad privada o pagan directamente al Estado en la universidad pública. Son clientes al final, ¿no? Entonces, pero cuestiones conceptuales que muchas veces no todos están de acuerdo, ¿no? Y también sería un poco necesidad aspirar a que todos estuviéramos de acuerdo, ¿no? Esa es una aspiración, pero no es fácil lograrlo. Entonces, en este primer estadio de aprendizaje y crecimiento, nosotros vemos el desarrollo de competencias y de habilidades, infraestructura y tecnología, clima laboral, condiciones internas fundamentales para poder construir, ¿no? un futuro deseado que es lo que aspira al final un plan estratégico a partir de el logro de metas que en suma nos dan la misión de la institución. En el ámbito de los procesos internos nosotros vamos a ver procesos de innovación. El Estado debe innovar, las empresas del Estado deben innovar, obviamente que deben innovar también. A eso me refería yo cuando decía que hay una normatividad, pero a nadie la norma le va a cerrar, digamos, su capacidad de proponer cosas nuevas que es la innovación o a partir de cosas que existen mejorarlas que sigue siendo innovación. Gestión de clientes, ¿no es cierto? Gestión de usuarios que van por un servicio. Operaciones. El realizar, el gestionar todo aquello que es la esencia, que es lo que se llama el, digamos, el corazón son de las organizaciones, ¿no? La razón de ser de esas organizaciones, las operaciones. Regulatorios y ambientales. Toda actividad empresarial y la actividad empresarial del Estado en particular, porque debe ser líder en todo, debe conservar el ambiente. Bien, son procesos internos, todos estos son procesos internos. ¿Y qué es lo que percibe y qué es lo que le entregamos al usuario? Propuestas de valor. Eso es lo que busca el usuario y eso es lo que nosotros debemos aspirar a darle, ¿no? al usuario. Es una propuesta de valor. Nosotros diferenciamos y muchas veces nos confundimos nosotros mismos y decimos cuando estamos en una posición pública que espere, ¿no es cierto? Que venga mañana, no tengo tiempo, estoy cansado, no quiero hacerlo, ¿no? Total, es gratis y en realidad no es gratis, ¿verdad? Todos pagamos impuestos en diversos niveles y entonces esos impuestos son para que den a toda la ciudadanía servicios, servicios cargados de valor, ¿no es cierto? Propuestas de valor. Ese es el criterio de la actividad privada y porque no puede ser el criterio de la actividad pública también. ¿Qué pasaría con una empresa privada que dice, oye señor, usted venga mañana, ¿no es cierto? Haga usted cola todo el día, ¿no? y si es que tiene suerte lo atendemos, ¿no? Regresa mañana, le doy cita, si es un hospital para de acá a un mes y la salud está ahí que ajusta, ¿no es cierto? Que necesitamos ese valor, ¿no es cierto? Esa propuesta de valor para sentirnos mejor y para recuperar la salud si es algo de salud, por ejemplo, o cualquier otro támide. ¿Qué pasaría con una empresa privada si hay ese comportamiento desde el interior hacia el usuario? Simplemente el usuario se va a otro sitio, se va a otro sitio. En el caso del Estado, muchas veces los clientes, los usuarios, no tienen la posibilidad de poder financiarse un servicio en el ámbito, digamos, privado y por lo demás que necesita ese servicio porque es un derecho. En consecuencia, la actitud del servidor público, del servidor, del Estado, tiene, o del empleado público, también eso es algo que a veces quieren un poquito precisarlo más, ¿no? Servidor público es una, digamos, una denominación genérica en todas partes del mundo. Acá hay un dispositivo que dice empleado público, cambiar una cosa por otra, ¿qué cambia? ¿Cambia la esencia del trabajador? ¿Le va a cambiar su conducta, su actitud? Es decirle, no eres servidor, tú eres empleado. ¿Algo cambia? No cambia nada, ¿no es cierto? Entonces, no seamos, digamos, tan apegados a ciertos términos que estén dentro de la ley, a pesar que debemos respetar la ley, obviamente, porque el lenguaje español incluso es muy variado, ¿no es cierto? Y la intención es esa. Cuando estamos hablando nosotros en unos entornos académicos de derecho puro, no de derecho aplicado, como es el caso del ámbito público y básicamente del planeamiento que tiene normas, porque es el Estado, si estamos en el ámbito solamente del derecho, digamos, estricto, ¿no es cierto? Estamos formando gente en derecho, ahí sí la cosa es un poco diferente. Pero no somos abogados, yo no soy abogado, ¿no? Y la audiencia puede ser abogados también, pero no necesariamente, no es requisito, ¿verdad? Porque estamos trabajando en otros ámbitos del Estado, cuando estamos trabajando en el Estado. Y en este ámbito financiero, ¿no es cierto? Debe haber crecimiento de ingresos, les dije hace un momento, es empresa. Y el concepto de empresa en cualquier parte del mundo es una organización, pero una organización que se distingue de las otras porque persigue lucro. Sea cualquiera el régimen, tiene que perseguir lucro. La palabra lucro tampoco es malo, a alguien le da un poco de miedo. Lucro es simplemente obtener ganancias, rentas, por un riesgo y una incertidumbre que se toma. No es más, ¿verdad? Valor para accionistas, valor para el Estado, en este caso el Estado son los accionistas, ¿no? Productividad. Productividad en el sentido de producir más con la menor cantidad de factores y recursos. Y recordamos una sesión anterior, simplemente para terminar esta explicación del mapa estratégico, que los factores son factor humano, factor tiempo y los recursos, los recursos materiales o físicos, económicos, financieros y los recursos tecnológicos. Bien, este es el mapa estratégico. Los planes estratégicos institucionales que las empresas deban remitir al FONAFE deben considerar un periodo de cinco años. Mediano plazo, clásico, tradicional, ¿no? De cinco años. Siendo el primer periodo el que corresponde a los años 2009 al 2013, el que está vigente. Y cada cinco años se procederá con el proceso de formulación y aprobación de planes estratégicos con un periodo de cinco años. Bien, toda entidad del Estado y específicamente el tema que estamos tratando, ¿no? Las instituciones, digamos, como empresa pública, ¿no? En este, digamos, planificación institucional deben tener un plan estratégico formulado para cinco años, ¿no? Son planes quinquenales. Los planes estratégicos no son rígidos. Eso es también algo que debemos vencer en el Estado, ¿no? Que los planes estratégicos no deben ser rígidos. Pueden ajustarse, pueden modificarse a partir de los planes operativos. Un plan estratégico de cinco años de mediano plazo puede tener o debe tener cinco planes operativos. Un plan por cada año. Nosotros podemos modificar los planes estratégicos en las formas, no en los fondos, ¿no? En los planes operativos. Podemos modificar objetivos, podemos modificar indicadores, metas también, podemos modificar alguna iniciativa de acuerdo a conclusiones o recomendaciones del periodo anterior, del plan anterior o del plan estratégico anterior o del plan operativo anterior. Pero lo que no podemos hacer es que varíe el periodo. ¿Qué significa esto? que si yo estoy en el tercer año del plan estratégico de cinco años, yo puedo cambiar en cada, digamos, periodo anterior yo he podido cambiar algo adaptándolo a nuevas circunstancias, adaptándolo a cambios en el entorno, esta crisis de Estados Unidos, la crisis en Grecia, perdón, que afecta a todo el mundo porque estamos globalizados, obligan a las empresas a adaptar sus planes estratégicos. Pero, ¿en dónde lo adaptamos? Lo adaptamos a partir de los planes operativos, estos planes anuales. Pero eso no significa que si es que al tercer año yo necesito modificar, voy a volver a rehacer el plan y comienza en ese periodo de modificación, en ese año comienzan cinco años más. No, el plan tiene cinco años, está normado, está aprobado ese plan y ese plan dura para los cinco años. Podemos hacer muchas adaptaciones, menos en la etapa filosófica, menos en la parte filosófica del plan. En todo el resto se puede modificar. No se va a modificar, obviamente, como les dije al inicio, no se puede modificar sustancialmente. Es un proceso más de adaptación a cambios en el entorno, fundamentalmente. Bien. Y para concluir, el día de hoy, que es la última reunión virtual de esta última semana también, vamos a tratar estos cuatro temas que les recomiendo que los revisen. Tienen una bibliografía bastante, digamos, amplia, tienen mucho material para poder leer, quizá por lo corto del tiempo no puedan leerlo todo. Lo que se ha tratado es de que ustedes formen su biblioteca a lo largo de los módulos que conforman este diplomado, que dispongan de una biblioteca así, actualizada, ¿no?, enriquecida y útil para su gestión en las posiciones que ustedes tengan. Lo de esta semana ha incluido directiva para la formulación de planes estratégicos institucionales 2002-2006, directiva de formulación de planes estratégicos de empresas bajo el ámbito de la FONAFE, indicadores observados del plan estratégico institucional 2007-2011, presidencia del Consejo de Ministros y el diseño del plan estratégico institucional del Congreso de la República, que ese es un ejemplo, ¿verdad? Una actividad final para este módulo, uno, construir el mapa estratégico de una empresa del Estado, de preferencia la empresa en las cuales ustedes laboran si es que actualmente están laborando en una empresa del Estado. Muchísimas gracias, señores, y prepárense para el módulo que sigue. Muchas gracias.